En el primer momento que puse un dedo en internet, el mundo cambió para mí. Veía un montón de personas haciendo cosas geniales y divertidas. Quedaba atontado viendo animaciones hechas por personas como tú o como yo. Doblajes, dibujos, videos editados a un nivel tan profesional. Y por mi mente solo pasaba una cosa. Si ellos pueden hacer eso, ¿por qué yo no? Esta siempre fue la base de todas las cosas que he aprendido y que sé actualmente. Cómo editar un video, medianamente blando. Cómo hacer doblajes, yep, hice fan-dubs un tiempo en este canal. Luego lo desarrollé un poco más a nivel profesional, pero tuve que dejarlo. Y lo más importante, a cómo dibujar. Nunca fui a una academia de dibujo, ni tampoco tuve a una persona específica que me enseñara. Todo lo que sé, lo sé porque lo investigué yo mismo. Dándome en repetidas ocasiones contra una pared hasta que resultaba. Ahora sí, esto es lo que nos dicen todos. Solo estudia y practica y llegarás a hacer cualquier cosa. Pero es mucho más fácil decirlo que hacerlo. ¿Cómo realmente llegas a ese nivel aparte de dedicarle tiempo? ¿Cómo consigo esa chispa de motivación para querer hacerlo? La respuesta para mí fue... Yo también quiero hacerlo. En ese tiempo veía como muchísimos canales como Vete a la Verge o el de Cha. Salían a flote haciendo cosas que yo pensaba que solo podían ser hechas en un estudio como el de Cartoon Network o Nickelodeon. Pero no, estos solo eran dos chicos en sus casas haciendo lo que les gustaba. Gracias a esto, quise investigar más sobre cómo hacían esas animaciones. Y di con el programa que en ese entonces se llamaba Adobe Flash CS3. Después de eso, me tenían tratando de hacer animaciones tras animaciones de calidad muy, pero que muy cuestionables. Ok, quité el audio de este video porque... Alto cringe. Basta. Pero no me detuve, ya que sabía que por algún lugar de ahí estaba mi camino. Lo que me gustaba. Sin embargo, no terminé de dar clic con esa habilidad. Llegué a hacer algunas animaciones tontas. Y otras un poco más ambiciosas, como la de tratar de animar en Sprites el capítulo 1 de Pokémon. Díganme aquí abajo en los comentarios si les gustaría verla. Pero sí llegué a aprender mucho. Incluso al día de hoy aplico muchos de los conocimientos que adquirí en ese momento. Es decir, no perdí mi tiempo. Dejé de intentar animar. Pero sí me quedó la espina del artista. Por lo que seguí dibujando y dibujando. Y la verdad es que en ningún momento intentaba aprender algo en específico. Solo quería dibujar algo, así que buscaba al personaje en Google. Y lo dibujaba tratando de hacerlo lo más parecido que pudiera al original. Casi siempre eran dibujos de Dragon Ball. Sin darme cuenta, estaba aprendiendo de esos artistas a los que copiaba. Aprendiendo a cómo se construye un dibujo y a cómo atacar diferentes partes del cuerpo. Acá fue donde aprendí a tomar referencias. Sí, ya sabía copiar un dibujo perfectamente. Pero yo quería más. De vuelta aparecieron más personas geniales de internet mostrando lo que ellos podían hacer. Fue cuando entendí el concepto de OC. Original Character. O personaje original en inglés. Y comenzamos de vuelta. Yo también quiero hacerlo. Comencé a dibujar mi personaje una y otra y otra y otra y otra vez. Hasta llegar a ser lo que es hoy. Obviamente tenía otros intereses, como los videojuegos. Y en ese tiempo en YouTube estaba muy de moda hacer gameplays. Fue cuando descubrí a dos youtubers que, pensándolo bien, tuvieron un poco que ver con donde estoy hoy. Así sea indirectamente hablando. Uno de ellos fue Duxativa. Sus gameplays eran bastante normales. Pero algo siempre me llamaba la atención de sus videos. Y eran las portadas que tenían. En ellas siempre se veía un dibujo de él haciendo cosplay del personaje principal del juego al que estaba jugando. Esto me llevó a la persona responsable de esas geniales miniaturas. Uno de sus amigos. Muchos de ustedes la han de conocer. Y sé que actualmente tiene muchas opiniones divididas. Por lo que realmente no quiero nadar por esas aguas. No por ahora. Y para mi defensa, en ese tiempo ella tenía menos de 20.000 suscriptores y no había creado eso por lo que hoy es conocida. Así es, estoy hablando de Edochan. Ella también subía gameplays y en ellos también colocaba un dibujo de ella cosplayando al personaje principal del juego. Y otra vez, yo también quería hacerlo. Aprendí que en otro programa de la misma familia del que usaba antes, servía para hacer ilustraciones en digital. Adobe Photoshop. Me enfoqué muchísimo en sus Speed Paints para saber cómo dibujaba y poco a poco fui aprendiendo cómo dibujar en digital. Esto fue hace más de 7 años y hasta el día de hoy lo sigo utilizando. Gané una nueva habilidad y de vuelta algo más apareció. Un amigo me habló de este extraño cómic canadiense que lo tenía enganchadísimo y me pidió que lo acompañara a comprarse toda la colección. A cambio, le pedí que me prestara el tomo 1 y de nuevo la idea volvió a mi cabeza. Scott Pilgrim. Un cómic sobre jóvenes adultos con toques de cultura git, referencias a los videojuegos y con problemas con los que me sentía súper identificado en esa etapa de mi vida. Quedé enamorado. Leí el tomo 1 cuando llegué de la secundaria y me lo terminé en 2 horas. No podía esperar a que mi amigo terminara de leer los tomos que recién compró, así que salí a comprar el siguiente tomo. Al siguiente día descubro que él también había leído todos los tomos súper rápido, por lo que me prestó el resto de los que tenía. Esta es la razón por la cual solo tengo el tomo 2. Salió la película y la vi súper emocionado, que sin ser la mejor, era más contenido de la franquicia para ver, así que yo estaba más que contento. Luego me enteré que tenía un videojuego. Lastimosamente nunca pude jugarlo porque solo estaba para Xbox y Play 3. Yo no tenía ninguno y no había manera de jugarlo en PC, así que nunca pude disfrutarlo. Igual ya me enteré que va a salir para Switch. Fue en este momento donde volvió esa espinita. Yo también quiero hacerlo. Pasó un poco el tiempo y estando en la universidad comencé a darle más forma a esa idea. Quiero mi propio cómic. Quiero esas pinceladas de fantasía interactuando con mi mundo. Quiero hacer mi propia historia de juegos de azar y mujer... No, pero sí quería ver cómo actuaría mi mundo si le agregaba esos toques de lo absurdo como lo hizo O'Malley. Así nació el primer capítulo de Ashes. Mi propio cómic, aunque sea un capítulo, fue parte muy importante para llegar a donde estoy. Y me ayudó tanto en skills como monetariamente. A lo que voy con todas estas historias que les conté es que no es necesario matarse 24-7 haciendo algo que no te gusta y torturándote a ti mismo solo para llegar a un resultado. Somos lo que hacemos y lo que hacemos con las cosas que aprendemos. Solo tienes que hacer lo que te gusta. Y si te gusta de verdad, tú mismo buscarás las herramientas. Todas no llegarán a la primera, por supuesto. Ni mucho menos serás un maestro con ellas a la primera. Pero te garantizo que sí serán útiles para ti algún día. No perderás tu tiempo si sabes a cómo usarlas luego. Este sería el resultado final. Rehice la portada del último tomo de ese cómic que condensó todos mis conocimientos aprendidos por un solo... Yo también quiero hacerlo. Pasé de aprender a editar videos, a hacer animaciones, a hacer doblajes, a hacer gameplays... Larga historia. A hacer dibujos y a tener mi propio cómic. Y cada una de esas cosas las uso cada día en mis videos. Al editarlos, al agregarle cosas únicas, al narrarlo y a darles esos dibujos que ustedes me han demostrado que disfrutan ver. En este momento, ustedes tienen un montón de cosas a favor. Solo tienen que saber cómo usarlas y a cómo explotarlas. Muchísimas gracias por todo su apoyo, chicos. Y en especial en el video anterior. De verdad, no puedo con todo el amor que recibió ese video. Fueron más de 120 comentarios y ya me resultó un poco difícil mencionarlos a todos. Pero eso sí, su tiempo en pantalla no se los va a quitar nadie. También quería comentarles que al fin me decidí a abrir comisiones. Recibo mensajes de ustedes a diario preguntándome por dibujos o de cómo pueden hacer para comprarme uno. Así que, para todos aquellos que estén interesados, acá está la tabla de comisiones. Para que tengan una idea, pueden escribirme a mi Instagram o Twitter cuando quieran. No se preocupen, que los saludos de la semana seguirán estando. De nuevo, muchísimas gracias por su apoyo. Y recuerda, si quieres que te salude en el video de la próxima semana, solo deja un comentario en este. Y si te dejo un corazoncito, definitivamente te saludaré. ¡Suscríbete al canal!